Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, me voy a dar una poquita de... Eh, sin hacerle mucho pego, me voy a lavar las manitas, voy a agarrar un poquito de croquetita, no, croquetita de gato, también nosotros comemos los mapaches, este, ay, mira qué rico, me lavo las manitas, le venden una... ¿Dónde compraron esta croqueta, loco? Ahí la semillera, loco, déjame lavo bien. Ah, qué rico está el agua, loco, está bien helada, la de... Mira, hijo de la ciudad, una croquetita, una croquetita, ey, ey, relájate, pues, es mi este de agua, eh, no me estén rodeando. ¿Cómo te llamas tú, Melquiade? Eh, abranla, la vez, pues, vaya. Eh, es que me... Ah, qué rico está el agua, loco, eh. Ahí viene un humano, la vez, eh, chingada, madre. La última, bueno, pues, dame sencita, dame quebrada, güey. Eh, quiero que... Aquí, hombre, dame sencita, dame quebrada, güey. Ande, déjame quebrada, congada, de la ciudad, al rato, una croquetita nomás, eh. ¡Sorbo al rato!